La iniciativa ya fue revisada y aprobada en general por la Cámara de Diputados y ahora debe retornar a la Comisión Pesca para analizar algunos cambios. Sin embargo, la idea es que se apruebe la regla general que permite a los pescadores capturar los salmones escapados cuando la industria no cumpla con el plazo para esta acción. Si se produce un escape, se detiene esta regla general con el objeto de que la industria pueda recuperar, la ley lo obliga hasta el 10% de los fugados. Pasados los 60 días, se vuelve el régimen normal y cualquier pescador puede capturar estos salmones. Eso es normal. Hoy día, si tú lo haces, si tú capturas un salmón, lo descartas, tienes multa. Si tú capturas el salmón, lo declaras, tienes multa. Eso no tiene ningún sentido. Hoy día tenemos muchos salmones en el mar del interior. No es cierto que nosotros tengamos que decir, afirmar o confirmar que esos pertenecen solamente a la industria salmonera. Esos son o se escaparon o están libremente nosotros por alguna razón allí y yo tengo la impresión de que lo mejor es que los pescadores artesanales los puedan capturar libremente. Y la iniciativa, por cierto, ha sido bien acogida por la pesca artesanal, considerando la importancia de terminar con la persecución que se origina cuando se intenta recapturar las especies. Pero no es solo cuestión de multas. También el prestigio del sector se ha visto en riesgo en ocasiones. Se ha prestado también para, de repente, involucrar a la pesca artesanal en temas de convenios, de malos convenios, ¿me entiende? Que a la larga, todos sabidos que lo que pasó con Marín Jarven hace un momento atrás, cuando los pescadores fueron a firmar algo que después les rebotó por todos lados, ¿me entiende? Y se creó una polémica tremenda. Yo creo que se deben hacer este tipo de, cuando hay escape, trabajar con la pesca artesanal. Nosotros lo hemos dicho desde el cansancio de la industria del salmón, nosotros no estamos interesados y nunca los pescadores artesanales han vulnerado la jaula de los salmones para irles a robar los salmones. Eso no es así. Por lo tanto, yo creo que tienen que estar tranquilos porque nosotros no amparamos delincuentes en las caletas. Nosotros amparamos gente pescadora, que queremos que ande bien, que cuando vayan a capturar salmones no tengan que ser, como te digo yo, procesados, ni enjuiciados, ni multados, que puedan capturarlos y poderlos, en algún evento que haya también de la industria del salmón, poderlos devolver a ellos mismos, pero hacerlo de forma transparente. Yo creo que esta ley viene a transparentar ese tema. Porque si hoy día, en la realidad, nosotros tiramos un espinel para la melusa y cuando anda el cardún de salmones salen puros salmones, entonces no es culpa nuestra, pero ya al hacer eso y al capturar el salmón, ya es un delito para nosotros. Y qué bueno que hoy día, por suerte, se esté haciendo este trabajo porque es un trabajo que va a traer consecuencias favorables para la pesca artesanal. La captura del salmón escapado es una solicitud hecha por la pesca artesanal desde hace años, por lo que a juicio de los dirigentes se intenta hacer justicia. No obstante, existe claridad, además, que hay algunos temas que deben quedar claros para no tener problemas. ¿Y qué es lo que estamos diciendo nosotros? Vamos a insistir de que aquí tiene que haber, no tan solo tiene que ver cuando se escapan los salmones de los centros de cultivo, sino todos los que están hoy día, ya que son parte endémica del ambiente. Eso es lo que nosotros vamos a reclamar para que la pesca artesanal pueda capturar y no tenga que sufrir sanciones. Yo creo que hoy día hay una conciencia ya más clara de parte de los legisladores, así lo han demostrado con alguna otra iniciativa, y tenemos plena confianza y plena fe de que vamos a salir bien parados en este tema, y de que los pescadores, los salmones que andan hoy día en el medio, no tengan nombre y apellido, porque eso lo encontramos absurdo, que uno en su lienza, en su anzuelo, saque un salmón, y ese salmón, a pesar de que no dice de quién es el propietario, la ley hoy día dice que son de los salmoneros. Entonces, esto, en un tanto, no se entiende. Pero más allá de la ley, que permitirá la captura o no, hay otros temas que a la pesca inquietan, derivados de la mortandad de salmones, como lo ha ocurrido en un centro de la empresa Camanchaca. Lo sucedido, a juicio de los dirigentes, hace reiterar la necesidad que las autoridades y la empresa sean más precisas en cuanto a las medidas de contingencia. ¿Y qué nos llama la atención? Y a las fechas no hay un plan de contingencia donde los involucrados y las autoridades podamos tenerla, o la certeza que podamos tener nosotros, que somos los principales afectados cuando ocurren este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿A qué vertallero van a ir? ¿Dónde está esa capacidad de tener 40, 50 embarcaciones para sacarlo y llevarlo a los molinos lo más rápido posible? Bueno, eso hoy día no existe. Y es lo que estamos reclamando nosotros como sector artesanal. Recordemos que fueron 130 toneladas, un volumen muy bajo en relación con lo ocurrido en el 2016, pero que no descarta a juicios de los dirigentes que un evento de mayor magnitud se repita en la zona.